En un espacio del tiempo muy remoto, bajo una noche clara y despejada, un hombre llevó a su hijo a un mágico lugar. Una peña sobre un río en cuya cima se erigía una enorme roca con extraños símbolos y formas grabadas. Vivían en una tribu de los alrededores a orillas de un gran río. Trajo a su hijo para mostrarle un secreto, un conocimiento adquirido por el estudio y contemplación de sus ancestros. Esa extraña y misteriosa roca era utilizada para estudiar el cielo, conocer el firmamento y calcular la trayectoria de los astros, un lugar donde comprender algunos de los misterios del mundo superior. Le enseñó que en un saliente había un aro tallado por el cual siempre se vislumbraba a la misma estrella. La única fija. Todas las demás giraban, menos la que se observaba a través de la abertura. Es el eje del mundo. Le comentó, contándole que aunque pareciera que el cielo y las estrellas giraban, no era más que una ilusión. Nosotros también nos movemos, giramos y viajamos por el firmamento. Nuestro mundo es una enorme bola, igual que el resto de los astros que vemos en el cielo. Le explicó, en el transcurso de la clara noche le fue revelando más secretos del universo. Objetos celestes errantes, los movimientos del sol con sus ciclos y los de la luna, nuestra compañera. Le enseñó a utilizar la roca e interpretar sus dibujos. Finalmente le dijo que la roca siempre se utilizó para aprender, comprender y calcular la trayectoria de los objetos celestes. En un momento dado, el hijo le hizo una curiosa pregunta a su padre. Padre, una vez escuché decir a Ártor el Druida que habrá un tiempo en el que los hombres taparán el cielo con sus humos, en que el cielo se cubrirá de una neblina amarillenta que ocultará la mayoría de las estrellas, y que esta franja o camino repleta de ellas. No se verá, llegando el día en que los ojos desnudos de la humanidad dejarán de contemplar tal maravilla, y que sus hijos no conocerán el cielo tal como lo conocemos, quedando sumergidos ante la tristeza y soledad, aislados en nuestro planeta. ¿Es esto cierto? Ante tal duda el padre le contestó. No sé si el futuro está escrito. En esto la sabiduría del Druida me supera, y sólo él es capaz de trasladarse en el tiempo y el espacio. Pero lo único que puedo decirte, es que tal como hoy te estoy enseñando a ti, algún día enseñes este lugar a tus hijos. Así, por lo menos, conservaremos el conocimiento. No debes preocuparte. El secreto está grabado en la misma piedra, y ésta es más antigua que el hombre, y así seguirá invariable al paso del tiempo. No puedo saber si la humanidad cometerá tal barbaridad, la de cubrir el cielo. No puedo responderte a tal pregunta, pues el hombre escribe su destino con actos. Pero debemos confiar en que sea consciente, aprenda de sus propios errores, y tenga tiempo de rectificar, comprendiendo que el mundo no es nuestro. Nosotros pertenecemos al mundo, y no olvidemos que no estamos en soledad, sino que somos una de las miles y miles de bolas que habitan el firmamento. Y no perdamos la única prueba de ello, la visión del cielo estrellado en la noche. ¡Gracias!